Hola a todos, este es un video original del tigre de bengala 100, tutorial Hitman, tengan cuidado, porque hay un usuario que roba videos, el muy hijo de puta, no los hace, los roba, bajo de mierda a xd. Muy bien, empecemos, pongo este nivel de los 13, porque es el más corto, si se suscriben subire más jajajaja. Muy bien, aquí corran como loco hasta el restaurante del chino violado, pero otro loco de pelo azul les dirá, que no pueden entrar, no lo maten, son infinitos los putos fans de Dragon Boy. Ahí esperan la limucina de 30 mil dólares, y que salgan los locos de azul, y su tonto jefe no se acerquen a la limu, por un puto azulado dirá que no se pueden acercar, le rompería el culo a balazos, pero hay que ser discreto. Gracias. Aquí esperen cuando salga el chofer degenerado que va a hacer pipí, esperan a que se vaya el civil o como lo llamo yo, chupa medias de los locos. Cuando no haya nadie que el degenerado se la sacuda como si tuviera lo matan, con la cuerda de piano, para hacer sonar la cuerda, mantengan apretado el mouse y pipí cucú. Luego lo tiran a la alcantarilla, se tiran también, y se copian la ropa, tranquilo solo quedará en calzones. Pongan la bomba, y corran, y ponganse su ropa de vuelta. Cuando el loco azulado, se termine de violar al chino, salen ustedes lo esperan cuando pase por los guarda azules hacen explotar el auto, y mueren todos jajajaja. Pero si queda alguno vivo matenlo silenciosamente, una respuesta que van a hacer en los comentarios 2 puntos. Si, matamos al chino en el nivel 5, pero tengan cuidado porque lo protege un buda, creo de lo dolgo que es, les pongo una imagen al final del video. Suscribanse o llamo a la ley el yoni. Gracias. Gracias.